Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Hoy se decide quién será presidente en los Estados Unidos. Harris y Trump empatan en el primer pueblo que vota, Dixville Notch. El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, y su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris empataron esta madrugada en la pedanía de Dixville Notch, New Hampshire, que históricamente es la primera localidad en votar en el país en la jornada electoral. Los seis votantes depositaron sus papeletas en la medianoche e inmediatamente pudieron certificar el resultado. Tres votos para Trump y otros tres para Harris. Un empate que parece dar la razón a las encuestas que muestran márgenes muy estrechos en los estados más importantes de estos comicios. Para mantenerse actualizado e informado, sintonízanos siempre por Noticias CTV.